No más de City TV, tenemos deliciosas sugerencias a esta hora de la mañana. Acompáñenme a darle la bienvenida a la esquina de la tradición El Aljive. Se encuentra con nosotros nuestro querido amigo Javier, porque siempre él está dándonos lo último, las opciones también para que podamos degustar con la familia, con los colegas, con los amigos. Javier, bienvenido a City TV. Muchísimas gracias chicos, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente, trayéndoles estos dos pastelazos que tiene nuestra tradición gastronómica cruceña. El pastel de gallina y la sopa tapada, que para mí, para un día como hoy, que está así tan fresquito, son ideales después de una sopa de maní, obviamente. La verdad que sí, sin duda alguna. Richard tiene también un gusto especial por estos platos, porque también a veces, y para la gente que también se cuida bastante, en el tema de la dieta, en el tema de la comida, son platos que no afectan a ninguna persona. Claro, nosotros por ejemplo, para preparar un pastel de gallina, le sacamos la piel a la gallina, para evitar un poco de grasa, y siempre usando productos 100% naturales, nosotros no usamos nada de mantecas, ni nada de eso. Por ejemplo, aquí, cualquiera de los dos platos lleva aceite con urcu, que es súper light, súper beneficioso además para la salud, y no falta el ingrediente tan importante como es el palillo, que también ayuda en muchos beneficios a la salud. Claro que sí, y además, para toda la gente que le gusta comer los platos tradicionales de Santa Cruz, hay personas que todavía dicen, no, ya yo no pillo un lugar donde encontrar el plato típico de Santa Cruz de la Sierra. Como el loco, el gallina, aquí en el aljibe tiene todo. Todo, exactamente todo, desde las entradas, una deliciosa salchicha portacholo, una empanada de charque, hasta los postres con tu favorito, el quiero más que no traje, no traje porque estamos preparándolos, anoche se acabaron absolutamente todos. La verdad que a la gente le gusta bastante ese sabor tradicional que tiene el aljibe, vamos a encontrar, como lo decíamos, locro, mascadito, queperí, que es espectacular el queperí del aljibe, y bueno, sin duda alguna, muchos platos más que tenemos en el menú, y también un menú especial para la gente vegetariana. Así es, para vegetarianos y veganos también tenemos nuestra tradición gastronómica infaltable, pero también en esta época de frío, para que quienes quieren calentar el cuerpo, no se olviden, hay capirotada para los que la conocían y para los que no, los invitamos a probar, es una espectacular sopa, bastante espesa con harina de maíz tostado y rellena de queso. Es una experiencia bastante interesante probar esa capirotada. Y algo que complementa también el aljibe es sus instalaciones, definitivamente es un ambiente bastante tradicional, muy cómodo, que da ganas de ir a sentarse a comer, a conversar con los amigos, con la familia. Y hasta para desestresarse. Para todo, da para todo. Les cuento que justamente ahora hay un grupo de cineastas que están reunidos, un grupo internacional de cineastas que están reunidos ahorita en el aljibe, pero también estos días se va a estar filmando una película nacional, como ya se han filmado muchísimas, porque ese ambiente transporta al pasado de Santa Cruz, y ahí está nuestra tradición arquitectónica que había aquí en el centro de la capital cruceña. Así es. Richard, ¿querés probar alguno de los platos? Claro que sí, para que toda la gente sienta y esté confiada de que estos platos son deliciosos. Voy a dar una proveita al majadito, ¿no? Ese es sopa tapada. Esta es la sopa tapada. Ahí podemos apreciar, vamos a probar un poquito. Mientras Richard prueba, vamos a hacer la invitación a la gente a que nos visite en el aljibe. Estamos en un mes muy bonito, obviamente se viene el frío, pero es el mes de la amistad para compartir con los amigos, con los colegas. Tenemos muchas actividades para quien quiera, por ejemplo, Rosángela, vos viste, la otra vez fueron testigos de ustedes, tenemos los cheques para quien quiera dar un regalo de consumo, es llegar hasta el aljibe, solicitar el monto que quieran dar de regalo, y entregarlo a su persona querida para que venga a degustar el momento que ella quiera, estas delicias que hay en la esquina de la tradición. Los esperamos, calle Potosí, esquina Ñuflo de Chávez, el teléfono es el 335-2277 o el 702-8888. Excelente sugerencia de la mano de City TV, la esquina de la tradición, el aljibe. Muchísimas gracias por visitar. Gracias chicos, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, de verdad que los platos riquísimos, ya saben un ambiente súper cómodo, todos los platos tradicionales Santa Cruz se encuentra aquí en el aljibe.